Levanten la mano todos aquellos a quienes les dijeron que si tomaban agua de la presa se quedaban en Tijuana y no lo creyeron. Yo pensaba que ese mito solo aplicaba para quienes habían llegado a esta tierra con la esperanza de cruzar al otro lado y en el intento haber sido detenidos o deportados. Pero no, muchos somos refugiados en nuestra propia patria y encontramos en esta tierra el sueño mexicano. Dejemos algo bien claro, los nativos o adoptados por esta bella ciudad, primero nos sentimos tijuarenses y después, en un segundo plano, nos sentimos mexicanos. El orgullo de la identidad local supera por mucho el sentimiento de pertenencia nacional. Defendemos con orgullo que aquí comienza la patria. Y aunque sea mentira, alegamos que de aquí son los mejores tacos de asada y adobada. Algo tiene esta ciudad que enamora. Bien dice la canción del Cachanilla que esta es una coqueta tijuana. Tiene nombre de mujer porque es voluble y apasionada, intensa y desenfrenada. A diferencia de las otras ciudades de Baja California, aquí el clima cambia no solo todos los días, sino varias veces en el mismo día. Todo buen tijuanense, independientemente de la estación del año, siempre trae una chamarra extra, una gorra, un par de lentes de sol y hasta un paraguas a la cajuela de la ranfla, por si acaso hace falta. Tenemos mar, montaña, frontera. Somos la capital de la cerveza artesanal y única casa del burro cebra. Así con Zeta. Y no nos corrija la ortografía de estos míticos animales porque aquí somos binacionales. Para nosotros es un orgullo ponerle TJ a todo lo que queremos, desde clínicas, salones, consultorios, taquerías o páginas de Facebook, como Soy TJ, I Love TJ, Tijuana Rules, Yo Amo Tijuana y de manera más sutil, Yo Soy 664, que es nuestra lada. Incluso, ante el despertar nacionalista de la campaña que promueve los productos hechos en territorio nacional, con el logo Hecho en México, los tijuanenses nos hemos revelado y ahora preferimos lo hecho en Tijuana antes que en otro lado. Todo aquel que ve un atardecer en playas de Tijuana siente más amor por esta tierra y lástima por Estados Unidos, pues los gringos dividieron el mar con un muro fronterizo de acero. Lámina y concreto colado, pero ingenuamente dejaron al sol de nuestro lado. Por ello, el más grande amor del tijuanense es Tijuana, para nosotros la mejor ciudad de México. Un rincón surrealista en sabores, colores y pasajes de fantasía, donde realmente comienza toda América Latina. Este es mi Tijuana, la Tijuana que enamora.